Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Que rollo bienvenido, que gusto tenerte por acá como cada semana Pásale a lo barrido a disfrutar un capítulo más de Lunes de Memes Norteños Que como de costumbre los memes de hoy están acá Pura calidad premium en los memes, pues puro meme angus el día de hoy Por si andaban con el pendiente de que estaba enfermo en el video pasado Pues creo que afortunadamente solo era gripa, no me morí Así que comenzamos nuestra memisa del día de hoy con este meme que dice Oye jefa, ¿crees que podamos ir a comer en la casa de comida? Le dolía cada que se tocaba alguna parte del cuerpo Tenía el dedo roto ¡Qué pendejo! Cuando te mandaban a la tienda y de regreso se te rompía una chancla Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando te pones a reportar las publicaciones inapropiadas en el grupo Así es, estamos contribuyendo a la sociedad Arrasa para los que están en el grupo de Facebook Por favor chequen que sea el bueno Porque hay varios falsos y la neta pues yo nada más estoy en uno Que es el que hice yo Y para que no te confundas te voy a dejar el link allá abajo en los comentarios Por si lo quieres checar Chequen ahí que no vayan a estar en un grupo fake Que vergüenza Oye, ¿dejaron tarea? ¿Si? ¿Gracias? Con mis amistades siempre estoy al 100 Cuando el presidente de China tose en plena junta mundial Los demás presidentes Se llegó el momento No se dice Se tronó la transmisión de la mamalona Se dice Que mal quedó la Nissan Oye mijo, ¿por qué no me salen tus estados de Facebook? ¿Qué me preguntó? Cuando al fin te compras un Xiaomi Agradecido con el de arriba Pero trae coronavirus Se acabó el viaje para mi mamá Pero tú le instalas antivirus Soy inteligente, lo sabe mi gente Ah, pero ¿te acuerdas que tu jefa es antivacunas y no te instaló el antivirus? Se terminó De la manera más sencilla se acabó Dos perros terminando de trozar Unidos como cabena Bad Bunny en el Super Bowl Viendo a los vatos que se pintan de plateado en la calle Otro güey como yo Cuando trozas con una gordita Y te toca estar abajo Y yo aguanto todo Alguien platicando cualquier cosa Frankie Rivers en corto Recuerdos se apoderan de mi mente Cuando terminas de pasear el ganso Empecé a reflexionar ¿Te puedo besar los labios? ¿Cuáles? Se ande arriba Se ande abajo Yo uso la misma saliva Mi sobrino cuando hablan mal de sus poderosísimos Pau Patrol ¿Qué? ¿Me vas a matar hijo de tu puta madre? Cuando ves un agua que parece de Jamaica Pero es de tamarindo y sabe a limón Y el chavo así como Ya me voy, ya me despido Ya ando marihuana Ya no sé lo que hablo Hice una videollamada a mi play Para poder jugar desde el baño Chale, si así se laguea el internet Ahora imagínense con videollamada Aquí tenemos una nota que dice Conmociona al perrito que empuja a su dueño en silla de ruedas Tomate Un kilo de papas Aceite de oliva Lechuga Hola amor Oye vuélveme a bloquear Estoy haciendo mi lista del mercado Huevos le sobran al vato Y quedó demostrado Se puso en acción Cuando estabas bien Agustín en el vientre Y veías a tu jefita buscando la receta del té de ruda Oye como se llama tu perro Wi-Fi ¿Por qué? Que se lo rogué a mi vecino Con razón Con razón Dale like con el internet de tu vecino este video Cuando te ponías a jugar el juego a saltar en las nubes Y tu pow así de Ando entre las nubes Ah pero cuando perdías Me caí De la nube que andaba Hola bonita Bonita la reata de mi novio Adiós Pero que valor de mujer Cuando una morra se embaraza Y el óvulo así de Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Maito me hice popó El profe de la uni Que pedo que pedo Aquí tenemos una hermosa historia que dice Soy maestra y vi desde mi escritorio Que un niño rompió una crayola Para darle la mitad a su compañero Me acerqué para darle una estrella Para premiarlo Y me dijo que se lo había vendido en dos pesos Muy bueno para hacer billetes Yo digo que La mejor de las historias Como cuando te avientas un memazo Con las carpetas Pero no sale en el video Y todo para qué Y todo para qué Ah pero si salió Quedé como un tonto anoche Cuando te das cuenta Que el número de la fundación canina Es el mismo que de una barbacoa Al guándama Cuando te dicen que tu meme está todo feo Y tengo como 200 de esto Cuando le pones un clickbait a tu meme Para que tenga más visitas Soy inteligente Lo sabe mi gente Cuando tu compa se saca así Con la exposición Pero te acuerdas que va en tu equipo Mira nomás al pendejo Que mandaste a hacer el trabajo Cuando hace dos semanas Subí un meme en chino Y al siguiente video tenía gripe Miren que curiosidad Tan linda y sin novio Jaja tonto Tú eres mi novio Jaja te estoy cortando Huevos le sobran al vato Y quedó demostrado Se puso en acción Cuando Brian se entera Que en la siguiente película Reviven a Han En vez de a él Chinga tu puta ma Chinga tu puta madre Aquí tenemos otra noticia Que dice Hombre golpea a otro hombre Por patear a perro callejero Ese verga es mi ídolo a la verga Unas caguamas Y una carne asada Para ese vato En corto Cuando te acuerdas Que antes con 10 pesos Te comprabas unas papitas Y unos chicles Y una coca Recuerdos se apoderan De mi mente Pero ahora no Porque pusieron cámara Tengo que ponerme a llorar Es lo más justo Mia Khalifa en su luna de miel Ya llegaste tarde Ya no siento nada Oye Me acaba de dejar mi novia Y lo siento Oye Tu hermana todavía está soltera Que te valga verga loco Cuando te hacen calzón chino Y empiezas a toser Cuando te toca pasar a decir un efeméride Pero se te olvida Pero te acuerdas que traías un papelito en el pantalón Por si se te olvidaba No lo encuentras en la bolsa Tus compas El director diciéndole a tu profe Mira nomás al pendejo que mandaste a hacer el trabajo La maestra diciéndote que te va a reprobar por la vergüenza Tu mero Ya no sé si es lunes de memes o lunes de anécdotas norteñas Ve al supermercado y compra un galón de leche Si tienen aguacates Compra seis Cuando voy llegando con seis galones de leche Porque si había aguacates De veras que no sé Ni qué decir Mesero, ¿tiene alitas? Sí señor ¿Me puede traer dos cervezas volando? Tú de morro viendo como acusaban al chavo de ratero Tú de grande viendo como acusaban al chavo de ratero Cuando eres la tela de una araña Ah, pero cuando ves que como resistías Fueron a llamar a otro elefante Cuando un meme que no da risa Sale el lunes de memes norteños Y todo el grupo así de Hay mucha gente allá afuera Que tiene mucho talento Que podría ocupar tu lugar A raza les recuerdo que todos los memes Que estamos viendo en el video de hoy Y pues en todos los videos en general Salen de nuestra comunidad De la que les voy a dejar el link ahí en los comentarios Cuando vas a Los Ángeles Y pasas por lugares donde hiciste desmadre En el GTA Recuerdos se apoderan de mi mente Tú prendiendo el control del Xbox Y el Xbox así de Prendillo solito, prendillo Cuando estás escuchando BTS Y de repente te dan ganas de toser Es una señal Cuando pides por internet una máscara de médico Como las que se usaban en la peste negra Soy inteligente, lo sabe mi gente Pero te llega de China Se acabó el viaje para mi mamá Cuando accidentalmente atropellas a un tlacuache Soy el más deligiado del mundo Pero te quedas con su mamadona, ¿qué? El muerto al pozo Y el tlacuazo El coronavirus lo transmiten los murciélagos Y Batman así de Soy el más deligiado del mundo El último en darle like a este video Tendrá novia Soy inteligente, lo sabe mi gente Cuando eres un paracetamol Pero no la armas contra el coronavirus Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba La bendición cuando terminas con la luchona Se volvió a pelar mi papá Tú de morro cuando te echabas un montón de chicles a la boca La mandíbula en tu vida Así me gusta traerla Oye, ¿ya son novios? No, wey, pero me dijo que saliéramos el 30 Wey, febrero trae 29 días Me la aplicaron muy bien Yo llegando a un funeral Y viendo que todos andan de negro Otro wey, otro wey, otro wey Como yo Cuando tu compa le da like a tu foto de perfil En vez de me encorazona No me quieres, no me amas Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si sí fue, te encargo que me dejes un like Un me gusta, un pulgar arriba Y si de verdad te gustó mucho Y tienes compas que crees que les puede gustar Este cotorredo de los memes Y de la música norteña Te invito a que compartas el video Porque eso apoya a Machina Que sigamos haciendo este contenido Si quieres recibir más videos relacionados Con este mundo del norteño Si es reño y banda Con este mundo del regional mexicano Te invito a que te suscribas a mi canal Y que actives la campanita Que te va a salir ahí Después de suscribirte Para que YouTube te avise Cada que suba nuevo video Y no te pierdas de nada Y pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Que rollo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la escena final De lunes de memes norteños Bienvenidos al área VIP De lunes de memes norteños Bienvenidos a esta parte del video Donde nomás llegan los que son bien acá Así pero Pero bien De todos los que son bien acá Ellos son los más acá De los acá Bienvenidos a esta parte raza Donde desde hace algunos videos He estado respondiendo De las preguntas que me dejan en Instagram Y hoy no va a ser la diferencia Recuerda que si quieres que tu pregunta Aparezca para el próximo lunes de memes O tal vez para otro Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Instagram Porque ahí es donde publico la opción Para que me dejen tus preguntas El día que grabo Tadeo pregunta ¿Qué opinas del último juego de venados Contra tomateros? No estoy seguro De a cuál juego te refieras Si es la final Que perdieron los venados 11-0 La neta no me acuerdo Igual lo bueno Es que no le voy a los venados No Si no Si me hubiera aguitado un poco Santiago García Nos dejó una pregunta Que la neta Se me hizo muy interesante Que es Si tengo una meta de suscriptores Y la meta Creo que no No hay como un número Al que yo diga que quiera llegar Y ya la armé O algo así Mientras nuestra comunidad Está activa Que estemos interactuando en Facebook Que estemos interactuando acá Que estemos interactuando en Instagram Mientras haya eso Lo demás creo que solo es un número Que no les niego Que se me va a emocionar Bien más ching Cuando llegue al millón Y pida mi placa Pero Yo tengo como un número específico Que quiera alcanzar Sasueta dice Improvise un meme Mmm Como cuando me piden Que improvise un meme De veras que no sé Ni qué decir Josué pregunta Que si extraño a Churro Y pues si están viendo esta parte del video Y no están en el grupo Que estaría medio raro Porque la mayoría de los que se quedan Hasta acá sí están Y Churro fue un perrito Que su dueño Es parte de nuestra comunidad El año pasado Publicó la foto del cachorrito En el grupo Y los demás le ayudaron a bautizarlo Lamentablemente En estos días Churro se nos adelantó Y fue un episodio Pues algo triste Para la comunidad Y de hecho Muchos de ustedes Me estuvieron mandando mensajes Toda la semana Para que hiciera un homenaje A Churro en este video Así que Cuanto respeto para Churro Y para su dueño Les voy a dejar Algunas de las imágenes Que ustedes mismos hicieron Para F para Churrito Y para todos los perros Que estuvieron publicando Esta semana Altyazos Gracias.